Antes de ti, desde el Banco Nacional, municipio de Tláhuatl, Durán, gana la banda, la banda, en tímida, en tímida, con tuyo ranchero, con el sábado. ¡Ale! 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 Y va de nuevo con todos los amores. ¡Y va de nuevo con trofe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, sintonizados! ¡Gracias! ¡A ver, vamos a bailar el equipo con esta noche! La Rosita de la Nueva Imagen, ¿cómo también? ¡A ver, amigos, señores! ¡A ver, amigo! ¡A ver, mi beni! ¡Ahí abajo nos vamos a bailar con la Rosita de Hermiguero! ¡Vengo para arriba! La Rosita de Hermiguero con Willis se va a prender el cerro, pero se baila. ¡Arranquen los bonitos, papá, y se vieron bailando un poquito! ¡A la gente de la Oriente, un saludo! ¡Que van a ir mis hombres! ¡Sí! ¡Como se baila, compadre! ¡Hasta Santana y la Flora y la Cochina! ¡La gente de Ciudadela! ¡Se baila! ¡Familia Sala de Villar! ¡Familia Sala de Villar! ¡Que van a irse! ¡Se baila! ¡Hice! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡En cuánto partido es Dios a cambio! ¡Como ella se baila, dice! ¡Allá por el mejor para Fran Rivera! ¡Familia Rivera de Villar! que sea la viborita que sea la viborita hasta el 20 de noviembre de la cinta del 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 20 de noviembre hasta la partida que sea la viborita 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 Y la chica lo baila y lo mueve 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 Y la chica lo baila y lo mueve